En el sector de cárcel en el norte de Quito fueron localizados los restos de una joven de 19 años de edad que estaba reportada como desaparecida hace dos años. El principal sospechoso del caso es su novio, que estaba detenido para investigaciones y brindó detalles del lugar en donde la había enterrado. Qué dolorosa situación, veamos. Policías de la unidad de desaparecidos de la Dinastet llegaron a esta quebrada en el sector de cárcel en busca de osamentas de una mujer, quien desapareció hace más de dos años. El principal sospechoso siempre estuvo presente en las diligencias judiciales y luego de meses de investigaciones, los agentes lograron atar cabos y concluir que aparentemente estaba involucrado. En la desaparición. Ya han sido extraídos los restos con las debidas diligencias forenses, con licencia fiscal inclusive, y estos restos eran sometidos a las pruebas correspondientes para terminar la identidad de la persona y seguir las acciones legales que correspondan. En la parte baja de la quebrada, los agentes excavaron y encontraron osamentas que pertenecerían a Angie Carrillo, una joven de 19 años, quien viajó de Río Bamba, Quito, a encontrarse presuntamente con su enamorado. Pero desde ese 28 de enero de 2014, su paradero fue un misterio. 27 meses de desaparecida mi hija y no hablaba dónde estaba. Horas atrás, el sospechoso habría confesado el crimen y entregó la ubicación del lugar donde enterró el cuerpo de Angie. Hacia agentes de la DINACET lograron llegar hasta el punto, confirmando la presencia de osamentas a un metro de profundidad. Él habló, él dijo dónde dejó a mi hija, él confesó todo. Familiares de la joven también participaron de la diligencia, a pesar que todo coincide, que los restos pertenecerían a la mujer. Tendrán que esperar las pruebas científicas para confirmar la identidad de las dos amintas. Quiero que se haga justicia con esta persona, que le hizo daño a mi hija, que la asesinó cruelmente. Aparentemente una discusión sentimental terminó con la vida de Angie. El presunto autor habría confesado que la asfixió con las manos y luego la golpeó con una piedra por varias ocasiones en la cabeza. Es doble crimen porque mi hija estaba embarazada de seis semanas y le quitó la vida. Al parecer no pudo más con el peso de su conciencia, se sintió acorralado y confesó lo que hizo. En Quito informó, Iván Casamen.